...la astrómeda, al parecer ganamos un sorteo familiar de un cuadrillo de dolares. ¡Ay no, no! ¡Ay no! Y todo lo que tuve que hacer fue entregar la foca tierra y agua que nos quedaba como garantía, y suponiendo que todo... ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Un telegrama? ¡Ja! ¡Ja! Es que parece haber una despecibe. Nos estafaron otra vez, amigos. Prepárense a evacuar la tierra, es decir, la nueva estaforia. ¡Ja! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Aborre para ir a Neptuno! ¡Ay, hija, yo no quiero ir a Neptuno! ¡Aunque tendré frío y pesaré mucho! ¡Ja!